La historia de los peronistas La de los tomos que conforman la historia o documentos de la resistencia peronista Esa formidable compilación que llevó a cabo, entre otros títulos que ha escrito Pero bueno, Daniel Darazo, te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Hablamos de tu importantísima labor como historiador del peronismo, como sociólogo Pero me llama poderosamente la atención y destaco ese trabajo que has hecho de particularizar Y investigar, bucear en todos los personajes, del mayor al menor Que conformaron el peronismo revolucionario Y esto me parece que es lo que nos está faltando Es una pata que no se quiere ver O se dejó de lado del movimiento nacional En varios sucesivamente pretende tener en un rincón Es mi percepción, no sé qué opinas vos, Roberto Sí, Daniel, lo que ocurre es lo siguiente Cuando aparece la historia, digamos La historia no la hacen los próceres Ni las hacen, digamos, momentos concretos de la vida de un país Sino que la hacen los hombres, la hacen la gente, los hombres de carne y hueso En este caso nos estamos refiriendo a nuestros compañeros militantes Aquellos que dieron su vida o organizaron su vida En función de un proyecto de liberación nacional y social para nuestra patria Entonces es muy bueno, y me parece que es una obligación De un historiador, de un sociólogo Como en mi caso, consagrado al campo nacional y popular Poder reivindicar todas y cada una de esas historias Por dos razones Primero, para que no se olviden, para que haya una historia Aquella famosa frase de Walsh Cuando dice que nos obligan siempre a comenzar de cero A que no tengamos historia y demás Y obviamente a copesar siempre con las mismas piedras Creo que esta es una manera de evitarlo Y segundo, y principal Porque si nosotros estamos escribiendo nuestra historia Estamos evitando que la escriban otros Con otros intereses que sabemos que no son precisamente los del campo Del pueblo nacional y popular Y eso es lo que yo me propongo Recuperando todas esas historias de vida Que ya llegan a más de 5.000 Impresionante Y yo agregaría la cita de Walsh Que vos traes muy bien a corazón Agregaría la cita de John William Cun Que también la liderquía se aprovecha hasta de los visionarios No es casual que dentro del léxico utilizado Y en el campo semántico político Imperio, imperialismo, liberación, revolución No es casual que esos términos hayan sido de alguna manera Dejados de lado Porque justamente los hombres que vos rescatás Todos los militantes populares Justamente dentro de su marco de referencia Utilizaron Hicieron carne a este lenguaje A través de la lucha, ¿no? Totalmente, totalmente Y mira, pensemos solamente una cosa Hay muchos historiadores Obviamente que, digamos Quieren aparecer O se dicen apolíticos O que no guardan intereses Cuando recuperan un relato O cuando relatan algo Y eso es imposible Lo que uno tiene que hacer es honesto Y decir y explicar las cosas como fueron Pero no tergiversarlas Y eso me parece que también es fundamental Tenerlo en cuenta Porque, ¿cómo es posible? Que la gesta más grande del pueblo argentino En toda su existencia Que fueron los 18 años 17 y 18 Que fueron La lucha por la resistencia Por la vuelta de Perón A ser ignorados totalmente O sea, la gesta más grande del pueblo argentino Donde estuvieron Incorporadas a la lucha Hasta tres generaciones Es totalmente desconocido Y olvidado Por el grueso de los historiadores Entre comillas Académicos De nuestro país Y eso porque Porque evidentemente Los que manejan Los resortes de la historia No tienen ningún interés Que se conozcan Las victorias del pueblo Porque el peronismo Les guste o no les guste Fue el primer triunfo Del pueblo sobre la oligarquía Con el 17 de octubre La recuperación de Perón Para el pueblo Y las Obviamente las elecciones ganadas El 24 de febrero del 46 Si yo tengo una teoría Al respecto Roberto Yo creo que en Cuba Por tomar un ejemplo Sería imposible No recordar Qué siguen los sucesos Como Alvaro Cochino Alvaro Pirón Y algunos otros más Que marcan hitos En la liberación del país Ahora En la Argentina Y sobre todo Esta es mi tesis Mi teoría A partir de la Llamada renovación peronista De los 80 Me parece que se fueron Dejando de lado Estos hitos Forman parte De nuestro ADN Como movimiento popular Como Vertebración Que es entre los mismos Movimiento popular Y que se han dejado de lado Inclusive Al día de hoy Tampoco Reivindicados Como Una línea Que siga presente A través De hoy ¿No? Y sí Bueno Pero es lo que De alguna manera Es decir Vos Con tus palabras Estás de alguna manera Ratificando Lo que yo dije antes Es Es Llamativo Digamos Que una historia Nueva No contemple Los hechos Más importantes De esa historia Protagonizada Por los propios Trabajadores Protagonizada Por el propio Pueblo Pongamos Pongamos otro caso Concreto Cuando fue la toma Del Lizando Del frigorífico Lizando De la Torre En 1959 Frondizi Había subido Con los votos Peronistas Y una vez Que subió Y bueno Y había hecho Un pacto Obviamente Con Perón Lo habían firmado Cuatro personas Perón Frondizi Rogelio Frigerio Por el lado De Frondizi O sea Que iba a ser Presidente Frondizi John William Cook Por el lado De Perón Y bueno Ahí se comprometían Una serie De acciones Mediatas O inmediatas Que él no cumplió Absolutamente Ninguna Y lo que hizo Fue Lo primero Esto Arreglar con el Fondo Moritario Internacional Y ascender A los asesinos Rojas y Aramuru Hay una foto Que yo tengo Que está muy sonriente Entregándole El diploma Del ascenso militar A ambos Crápulas Que estos Si fueron Los asesinos Del pueblo Entonces Digamos Que a partir De toda De esa Realidad Este No nos tiene Que extrañar Que todo Eso se oculte Y la gesta Como te decía De una Gran parte Del pueblo Capitalino Residente De los barrios De Mataderos Villaluro Liniere Villarreal Etcétera Que Este Se alzaron Este Contra la entrega Del frigorífico Este Que Que Obviamente Pasó a manos Extranjeras A la famosa Racionalización De comidas Que era una Privatización Encubierta Y dejaba De ser Una fuente De ingresos Para Este El estado Nacional Para favorecer A la CAP Que era la Corporación Argentina De productores De carne Que obviamente Asocia A esa Oligarquía Vernácula Que todavía Tenemos Esas mil Familias Que deciden Un poco La suerte Este Del país Y todo lo que Tiene que ver Con lo agrario Y con lo rural Sin duda Se van a cumplir 62 años La gloriosa Toma De todo un barrio Protagonizada Por todo un barrio De Lisandra Torre Que bueno Como vos decías Requirió también La intervención La intervención Del ejército Y después Del desguazamiento Del frigorífico Y a cabo A los A los mandatos Del fondo monetario Pero Te quiero hacer una pregunta La resistencia Peronista en sí Si bien Esto ya tenía Antecedentes Dentro de De las posturas De algunos jerarcas Del gobierno Primer y segundo gobierno Del general Perón La resistencia Sí Marca A fuego Esta admisión Entre el peronismo Compactivo Y el peronismo Negotiador Mirá En un primer momento Yo creo que no O sea Con la caída de Perón Todos se sienten Perjudicados Porque todos se sienten Perseguidos Todos se sienten Encarcelados Hay que acordarse Que se habilita Nuevamente La prisión De Ushuaia Que Perón La había salvado Por inhumana Entonces Muchísimos De los dirigentes Peronistas Leales y consecuentes Van a parar A la cárcel de Ushuaia O a la de Río Gallegos Por ejemplo En Santa Cruz Pero después Sí Es decir Hay una primera Resistencia peronista Que ahí podemos decir Para ponerle Fechas 1955 1958 Donde de alguna manera Hay un proyecto Común Que es Esa resistencia Al gorilismo Salvaje Pero después En 1958 Con Frondizi Frondizi Es un hábil Manipulador No por nada Siempre fue asociado A maquiavelo Al maquiavelismo Y él Genera lo que se llama El integrismo Es decir Dentro de las filas Obreras Integrar A esos Dirigentes gremiales Al sistema Con prebendas En la obra social Viajes a Europa Viajes a Estados Unidos Codiarse Ir a hoteles De lujo Etcétera Etcétera Y ahí empieza La verdadera Gran división De esos resistentes Porque muchos Abandonan la lucha Encantilados Por estas Prebendas Y dicen Bueno Nosotros ya recuperamos Nuestro sindicato Acá se acaba la lucha Y otros dicen No, momentito Nosotros también Recuperamos el sindicato Pero esto no Termina hasta el regreso De Perón a la patria Y el pueblo al poder Bueno Ahí es la primera Gran división De la que vos estabas hablando Que se ve Fiacientemente No por nada Del lado del campo popular Entre comillas Aparece el bandorismo Que es la peor expresión De los dirigentes sindicales Directamente Vendidos Al oro imperial Así es Yo también tengo Un marco siempre Por eso quisiera Conocer tu opinión Que es tan fundamentada Yo tengo Como punto de inflexión Para empezar A ver La derrota De la izquierda peronista Violó la actitud así O la característica así Me parece que el 20 de junio Del 73 En el 6 sentidos A mostrar Ese punto de inflexión De una De una De una derrota De hecho De la peronista Si lo opinas Sí Totalmente Hay cosas Que son lamentables Pero Hay que decirlas Porque Yo soy peronista Y Y seguiré siendo peronista Y moriré siendo peronista Y defendiendo La causa nacional Y popular Pero Hay un perón En el exilio Que alienta Digamos La lucha Contra la dictadura Lo pongo yo En mis libros De los documentos De la residencia Peronista No ser joven Para estar Como estos muchachos Luchando contra La dictadura Poniendo bombas Lo dice con esas palabras Peleando contra La canalla dictatorial Otra de sus De sus dichos Etcétera Etcétera Pero Una vez Que retorno A la Argentina Evidentemente Cambia totalmente Y ya Del mismo día El discurso Posterior Al 20 de junio De 1973 El primer día Que volvió A la patria Definitivamente Ya es un discurso De condena A la juventud Peronista Y a todos los sectores De la izquierda Revolucionaria Y el peronismo Bueno Evidentemente Ahí Se empieza a escribir Lamentablemente Para nosotros Otra historia Pero Hay que decirlo Y hay que afrontarlo Porque esa es La única realidad Así es Yo pienso Exactamente Lo mismo Pero Todo esto Que estamos hablando Me llama No me llama Poderosamente La atención Pero lo destaco Como un sesgo Que me mueve A pensar Que respecto Volvamos al tema De tu rescate De los militantes Populares Uno por uno Esa Invalorable Invalorable Hora de rescate De lo que fue La lucha popular De los 70 Digo El concepto De recordar A quienes Fueron Masacrados Y desaparecidos Por la dictadura Me parece Que le Me parece Que le falta Una pata Le falta La pata No sé Definirla como De praxis De ideológica Pero con práctica Es decir Es como Reivindicar algo Pero que ha quedado ahí Sin tomar la práctica Y sin tomar la ideología Para volver a aplicar A ver Yo no estoy Quediendo No estoy Digo En términos de guerrilla Pero en cuanto A medidas políticas Hablo de la Nacionalización De la banca Las organizaciones De comercio Nacionalizaciones De los servicios públicos Y todo por aquello Cosas por las cuales Nosotros luchamos En los 70 Así que esa parte Se dejó de lado Estableciéndose Una memoria Que en algunos casos Que me parece vacía La memoria Pero la memoria misma No tiene sentido Sí Por supuesto Acá creo que también Hay que decir algo El peronismo Sigue siendo Lo que fue Para el pueblo Ya no digo Solo la clase trabajadora Porque realmente Esa clase trabajadora Está diezmada Sabemos que hay Más cuenta propita Si nos Si nos Descuidamos Que clase Sobre organizada Pero el peronismo Sigue vigente En el pueblo Solo ver Las manifestaciones Del último 17 de octubre Pasado Para darse cuenta Que eso está ¿Y eso por qué? Porque esos Nueve años De gobierno peronista Del 46 al 55 Realmente El país Se dio vuelta Como cuando vos Viste Ponés la mano Dentro de una media Y esa media La da vuelta Bueno así El peronismo Dio vuelta El país A favor del pueblo Salud Trabajo Educación Para todos Esas tres banderas Históricas Que siguen siendo Lo más importante Que ha dado Un movimiento político En la Argentina Justicia social Independencia económica Soberanía política Nunca fueron superadas Por ningún partido Por ninguna agrupación Por ningún movimiento Por nada Entonces por eso El peronismo Sigue siendo lo que es Pese a que lamentablemente En muchas cosas Ya no es Lo que fue Sin duda Pero Esto que Que marcaba Respecto de La falta de contenido En muchos casos Y la memoria De la memoria misma También Se vio Con un hecho Muy particular Que como peronistas No nosotros Pero sí Los dirigentes Muchos de los dirigentes De entonces Han Han ¿Cómo te puedo decir? Que le ha costado Asimilar Y a salir A decirlo Como lo que fue Un crimen Y que estoy refiriendo A los barrios De la Plaza Mario Durante tantos años Ni siquiera Un armolado Por nosotros mismos Y aún menos Por la renovación De los ochenta Que vino Este Y tuvo que venir Alguien que De peronistas No tenía nada Como Como men Y quizá Para poner Aunque fuese Una plaga ¿No? El ministerio De la vida Claro Este Sí Ahí En el caso Concreto De los De los fusilamientos De los Perdón Del bombardeo Plaza de Mayo Este Fácticamente La historia O los hechos Este Juegan en contra Porque hay que recordar Que el bombardeo Es el 16 de junio En el 55 Perón llama La pacificación Después da vuelta atrás Y llama la lucha El 31 de agosto Del 55 El pueblo Se reúne Para evitar Que el renuncie Porque el quiere Renunciar Y el públicamente Dice Aquella frase famosa Por cada uno De los nuestros Que eran cinco de ellos Después recule Y vuelve para atrás Después cuando es El 16 de septiembre Del 55 El golpe Cívico Militar Prácticamente Ese golpe Ya Había sido abortado Y ahogado Por las fuerzas Leales al gobierno Y Perón Escribe una nota Que yo ahora La puse En mi último libro Tengo el facsimilar Obviamente De esa nota Y es una cosa Como así Diletante Absurda En el aire Que se presta A mil interpretaciones Cuando él tenía El pueblo Con él Cuando Son los bombardeos A Plaza de Mayo Este La gente va Espontáneamente A defender a Perón Contra los que Bombardeaban La plaza Y el pueblo Y los militares No le quieren dar armas Por un sentido lógico Visto desde el punto De vista militar Porque dice Las armas son Monopolio De las fuerzas armadas Si se las damos Al pueblo Después como se las sacamos Pero Aparte de eso La gente va igual Va igual Con sus armas Con lo que fuera Yo tengo un tío Que era secretario General de UTEDIC Unión de Entidades Deportivas y Civiles Manuel Evaristo Reino Que se juntó Y se encontró Con viejos camaradas De la Alianza Libertadora Nacionalista Que después Todos se hicieron Peronistas Y con Videgain Y con Cook Y cada uno Fue con sus armas A defender al gobierno Y el primer acto De la resistencia Peronista No es con la caída De Perón Sino con los bombardeos A Plaza de Mayo ¿Por qué? Porque la gente Desesperada Porque no le daban armas Asaltan algunas Armerías de Buenos Aires Para provisionarse De escopetas Y fusiles E ir a pelear Contra los gorilas Que estaban atrincherados En el Ministerio de Marina Que estaba detrás De la Casa de Gobierno Bueno Entonces Se le ha hallado Nunca se supo Nadie dijo Absolutamente nada Y Así se escribió la historia Mi querido amigo Daniel Sí señor Por eso rescatábamos nosotros Tomando ese tema Esa escena ¿No? Del Ministerio de Marina Tomábamos Y rescatábamos En los 70 Vos también le hiciste A personajes Como el Mayor Vicente Que se puso al frente ¿No? De ir a Pablo Vicente Exactamente Ya Entre otros Decían Pero digo Yo no todavía Estaba leyendo El comunicado No leyendo El comunicado De la CGT Del veintipico De septiembre Cuando yo A Perón Ya sé a cuál Te referís Sí, sí Dipietro La resistencia Empezó mal Lo equivoco Sí Ese es Es un Es la misma CGT Que llama a la lucha Este Cuando triunfa La revolución levantadora Llama al diálogo Este Y está firmado Por un fulano De apellido Dipietro Que obviamente Pasó a la historia Sin pena ni gloria Como era de esperar ¿Verdad? Este Pero sí Fue eso Y bueno Ahí comienza La resistencia Peronista Este A darse forma Primero inorgánicamente En los barrios Después en los lugares De trabajo Y así se va conformando Esa resistencia Este A la que después Se van sumando Este Otros Otros sectores O segmentos sociales ¿No? Es decir Hay algo que Que es Que es fácil De comprobar Cuando Perón Gana las elecciones En el 46 Lo lleva a la primera Magistratura De la nada Porque hay que acordarse Que él armó un partido En octubre del 45 Y ganó las elecciones En febrero del 46 Con un partido laborista Que lo creo así De la nada Con una coalición De fuerza Donde había Pequeños y medianos Productores Un sector de la iglesia Un sector del ejército La clase trabajadora Etcétera Etcétera Cuando cae Perón En el 55 El único sector Que sigue siendo leal El peronismo Es la clase trabajadora Lo demás Por diferentes razones Por el conflicto Con la iglesia O esa mentalidad Que la vemos Hasta el día de hoy De esa clase media De que a mí Nadie me regaló nada Que hice Yo lo hice Con mi esfuerzo Y estos negros Como van a ir De vacaciones Al mismo lugar Donde yo voy Bueno Por lo que fuera Se fueron abriendo Y dejaron A Perón Solo con la clase Trabajadora Y Perón Lamentablemente No estuvo ahí A la altura De las circunstancias Después Él dijo En ese momento Que lo que quería Que él estaba Muy impresionado Con lo que había ocurrido En la guerra civil española Con más de un millón De muertos Y que él no quería Eso para la Argentina Pero yo Alguna vez pensé Bueno Y cuánta sangre Se ahorró Se ahorró Por no haber presentado Lucha Y el mismo Perón En 1968 En la revista En el diario Porque era un diarito De la resistencia Le llamaba Con todo Y que el director Era el compañero Bernardo Alberte Otro Leal Al peronismo Ahí le hacen Un reportaje Y Perón dice Si yo supiera Todo lo que iban a hacer Estos clápulas En el gobierno Yo no solo hubiera Presentado lucha Sino que los hubiera Fusilado Bueno Tarde piaste Como dice El refrán español Es verdad Ahora Que no tardes Con todo Porque El título Alude a Cuando Los sacaban De la cárcel Al muerte Con todo De ahí En el título ¿No? Te perdí un poco Te perdí Por favor Repetime No Decía que en la revista Le ha visto Con todo Que alude A cuando nos liberaban De la cárcel Al muerte Con todo ¿No? Para salir Si claro Además Yo Yo tengo ejemplares Del periódico Y arriba Del título Propiamente dicho De con todo Había un puño Horizontal Digamos Que cubría Como un techo El nombre De la revista Y ese puño Estaba dibujado Por Ricardo Carpane Casi nada Es Es El N El N Sí 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 Te quería Vos hablaste De Justamente De la ruptura De la alianza Entre la burguesía Y la clase trabajadora Que se produce A partir del 55 Y que la clase trabajadora Queda sola A partir de esta realidad ¿Cuál es tu opinión Respecto De la postura Que Justamente Teniendo esta visión Enfrente El peronismo De base Con su brazo armado O la swap Hace Este alternativismo Es decir Bueno Es la clase obrera Con su rellampe peronista La que se tiene que dar Independientemente De su organización Claro De esos sectores De esos primeros sectores De la resistencia peronista Como bien decir Primero se conforma El peronismo De base Y a partir de él Un brazo armado Que son las fuerzas armadas Peronistas Que ellos Se definen Y se reivindican Como La clase Obrera peronista Alternativa Alternativa Digamos Eso significa En buen criollo Seguir A Perón En el sentido De ser peronista Y luchar Por el regreso De Perón a la patria Y por el bienestar Del pueblo Pero Una alternativa Independiente De la clase trabajadora Que les permite Después Discutir O ver Cada cosa Que se hace No estuvieron Tan errados A la luz De los acontecimientos Que ocurrieron luego Pero Eran Un sector Mineritario Dentro de la tendencia Revolucionaria Del peronismo Y ahí hay otro fenómeno A tener en cuenta Porque Esas clases medias Que como hablábamos Se habían vuelto Antiperonistas Y se sentían Yo me acuerdo Mira Yo no sé si reí o llorar Pero Me acuerdo De 1955 Cuando cae Perón Y Jorge Luis Borges Que cuenta Después Que estaba Exultante Y feliz Abrazado con otros Caminando por la avenida Santa Fe Que es un reducto De la oligarquía Era en ese momento Cantando la marselleza Porque se había ido El dictador Perón Así que bueno Ya vemos Con qué bueyes Haramos Ahora Muchos de los hijos De estos Muchos de los hijos De estos Sectores de clase media Clase media alta Serán peronistas Van a volver a la fuente Por diferentes razones Yo siempre me acuerdo Y vos te debes acordar También De esa famosa obra De teatro Con mi hijo El doctor De Florencio Sánchez Donde el sueño De los inmigrantes Era que tuvieran Un hijo profesional Bueno Esos hijos profesionales Que con mucho esfuerzo Van a la facultad Hizo otro logro de Perón Porque la facultad Es gratuita Hay que recordar eso Después no tienen Dónde trabajar Dónde ejercer Dónde trabajar Como ingenieros Como médicos O un hombre fuera Pero en la propia facultad Otro dato olvidado Y que es muy importante Las cátedras nacionales Que se dan sobre todo En todo el área Que tiene que ver Con el conocimiento social Con la ciencia social ¿Cómo? Gonzalo Cárdenas Claro Gonzalo Cárdenas Roberto Carri Alcid Argumedo Y la lista sigue Ven otra realidad Ven otra Argentina Que siempre lo ocultaron Esos mismos Académicos Que contaban De estos días Y a partir de ahí Se peronizan Esos son Un sector importante De esa clase media Es el peronizan Y el otro Que hay que tener muy en cuenta Y que muchas veces se olvida Muchísimos jovencitos Que iban a parroquias Clubes de barrio Regidos de alguna manera Por el cura De la zona Y demás Que van a catequizar Que van a los barrios Que van a ayudar Desde el espíritu Digamos Desde la fe Desde la religión A la gente Que vive ahí Marginada En un momento Se dan cuenta Que con las plegarias Y que con rezar La situación no cambia Y por el contrario Esa gente Que vive ahí Le explica Que es el peronismo Y por qué son peronistas Y muchos de esos muchachos Después terminan No solo en la tendencia Revolucionaria Del peronismo Sino luchando Armados Contra la dictadura Y dando la vida Por una patria socialista Porque así hay que decirlo Justa Libre Soberana Y socialista Sin duda Pero esto también Lo describimos Para el caso De los sectores cristianos Que Yo te acordarás Que en muchos De los casos Han sido No sé si Respectivamente Pero Señalados como Cristianucci ¿No? Dentro de Sí 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 Bueno Enmarquemos también La época En donde También Camilo Toro Marcaba una senda ¿No? Y todo Y el documento De Puebla Con Medellín Primero Primero Medellín Si no me equivoco Con el tema Del movimiento De sacerdote Para el tercer mundo ¿No? Sí Totalmente Y Escuchame Yo tenía A ver Tenía 18 años 17 18 19 En ese Tiene año de edad Y estaba Esperaba Anelante Que llegara Al kiosco Cristianismo Revolución Que salía Cada 15 días Porque era Un informe Feasiente De todo Lo que ocurría En la Argentina A nivel Nacional Y popular Con levantadas Argentinazos Cordobazos Rosariazos Curas Que se levantaban Contra la jerarquía Eclesiástica Y se ponían Del lado De los pobres De los marginados De los humillados Y así sucesivamente Bueno Precisamente Esa revista Fue Importantísima Para la formación De muchísimos jóvenes Entre los cuales Me incluyo Sí Y tuve la suerte Que me regalaran Para mi familia Porque me dijeron ¿Qué creen que te regalen? Un cumpleaños Hace dos años Y bueno Me regalaron La colección Facilidad Completa Que hizo La Biblioteca Nacional Cuando estaba Horacio González Al frente De cristianismo Y me reunió Bueno Te quiero aclarar Te quiero aclarar Que los números Que yo trabajaba En la Biblioteca Nacional Y los números Que faltaban Para hacer completa La colección Los facilité yo Ya señor Te quiero aclarar Te quiero aclarar Te quiero aclarar Decirlo Obviamente Te quiero aclarar ¿Por qué pensaba? Bueno Ahí tenés Mira Daniel Ya que estamos En el tema Ahí tenés Otro ejemplo De cómo se pueden hacer Las cosas bien En el campo nacional Y popular La Biblioteca Nacional Mientras estuvo Horacio González Fue una biblioteca Abierta para todos Para todos los argentinos No fue una biblioteca Del barrio norte Como era antes Y como fue después Bueno Con el matrimonio Hablemos Entonces Generó Todo ese tipo De Es decir Hizo facsimilares Y como el que a vos Te dieron De cristianismo Revolución Pero también lo hizo De nuevo hombre De cualquier cantidad De revistas Que fueron desde El envido De la revista envido Una serie de revistas Que estaban perdidas En el tiempo Y que La Biblioteca Nacional Asumió el compromiso De recuperar Colecciones completas Y imprimirlas Para que quedaran Y ese es un trabajo Por ejemplo Que lo tiene que hacer El Estado A través de la universidad O concretamente En este caso De la Biblioteca Nacional Porque no lleva Un fin de lucro Y porque si no Lo hace el Estado No lo hace absolutamente nadie Y ahí hubiéramos estado Nuevamente Perdiendo Una gran parte De nuestra historia Gracias a la Digamos a la gestión De Horacio González Todo eso se recuperó Y es imperdible Si así Yo tengo Peronismo y socialismo La de Hernández Arregui También Hernández Arregui Correcto También Ahí tenés otra Otra manera De cómo actúa El sistema Él sacó Un primer número Un único Primer número Hernández Arregui Se llamó Peronismo y socialismo Y como le pusieron Una bomba Le pusieron una bomba A la casa Y además Los sectores Bien pensantes Del peronismo Lo acusaban De infiltrado Marxista Y todo lo que Se te ocurra Sacó un segundo Un segundo número Que pasó a ser Un primero Porque le cambió El nombre Y se llamó Peronismo y liberación Ya no más Peronismo y socialismo Vaya como a veces Te obligan A hacer ese tipo De cosas ¿No? Sí, sí Yo vengo insistiendo De hace mucho tiempo Por ahí Nosotros consideramos Que debería De la imprenta Del Estado Que pudiese Tener millones Baratas Populares De gran tirada Y si no No hay Fíjate la paradoja El capitán De Marx Está bien Es el libro Articistema Por excelencia Analizaron Por una mente Como la de Marx Sin embargo Es el libro Más caro Que tenés Una vez Es posible No sé No sé cómo Jugaron Los derechos Y demás Acá Pero eso sí Me parece que No estaba La teoría Tener alguna 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 editorial Propia No sé Continuar Pero totalmente Además Yo por supuesto Los tres tomos No los leí Porque es imposible De leer Salvo que ser Un estudioso Del tema Pero me acuerdo Que mientras estudiaba Sociología Me decían Bueno Leé tal capítulo De tal tema O lo que fuere Y además Marx es un tipo Que era muy gracioso Era un tipo Que contaba Porque uno Se lo imagina Con esos pelos largos Esa barba Esa cara seria Que pasó La inmortalidad Siempre con la misma foto Y vos me lo pensás Bueno Este es un tipo Que está las 24 horas Escribiendo Pensando Que no tiene El tiempo Ni para hacer un chiste Y sin embargo Cuando vos lo lees El tipo es muy didáctico Y explica cosas Con mucho humor Y bueno Eso está en el capital Y es cierto Que ese tipo de cosas Habría que hacerlas Otra experiencia Parecida Que yo te puedo contar Porque la viví En 1973 Yo trabajaba En Eudeba En la editorial Universitaria De Buenos Aires Lo primero Que hizo Pajarito García Lupo Ya fallecido Fue generar A un precio Realmente irrisorio Creo que eran 20 pesos O no Dos pesos De la época Cuatro libros Eran La revolución peronista La revolución peruana Tenía La batalla de Panamá Que era importantísimo Porque era lo de Torrijos Con los yanquis Y creo que el otro Era de Bolivia Si no me equivoco Pero bueno Esos cuatro libros Eran importantísimos Me parece que Era salvador Allende El otro Roberto El de Allende Tenés razón Sí, sí, sí Nunca Nunca más hicieron Bueno Ahí tenés razón Es una cosa Que se puede hacer Tranquilamente Generar Una empresa Nacional y popular Que reivindique Y que dé a conocer Todos aquellos libros Que en algún momento De nuestra historia Fueron importantes Y que después Por equis causa Nunca se volvieron a imprimir O se perdieron en el tiempo O muchísima gente Desconoce El valor Que puede tener No solo Desde el punto de vista Intelectual Sino desde el punto De vista histórico Y creo que eso Es una tarea Que se puede Y que se debe hacer Seguro Te cuento algo Sabés que yo lo rescaté Con el cual yo jugaba Estaba en la cama y casa Mi viejo me lo daba Para jugar Porque yo tenía fiebre Estaba con argina ¿Vos te acordás La patria justa Libre y soberana Un liderazgo De toda la obra Sí Sí, sí, sí Sí, sí Inmenso Lo pude rescatar Treinta y pico El año después En una librería De corriente Y lo tengo Por suerte Lo pude rescatar Eso es por un lado Y por Otra cosa ¿Por qué pesa Que esto que estamos hablando Roberto Como formación Para los militantes Más jóvenes No se da En las unidades básicas ¿Por qué no se da esto? ¿Qué pasó Que no podemos transmitir A los militantes Esta especie de mística Esta realidad De lo que ha pasado Con otras generaciones Y que deben Marcarnos el rumbo ¿Por qué crees que pasa? Mira, no tengo Una explicación Acorde O completa Yo creo que En muchos casos Se vive Con urgencia Se vive En el día a día Se vive En lo que vas a hacer El día de mañana En la zona Básica O lo que fuere Falta un plan Falta una planificación Cuando Perón Hice un plan Quinquenal Estaba todo contemplado Y el segundo plan Quinquenal Bueno, estamos hablando De una cosa Mucho más importante Porque es un plan Quinquenal Estaba dentro De ese plan Quinquenal Entonces lo que se necesita Es hacer un plan Planificar Y llevarlo adelante Y una de las cosas Que se puede hacer Es esa Mira, concretamente Esto que lo hice yo Lo tendría que haber hecho El Estado Y lo hice yo Bueno, por una cuestión De que a mí me mueve A hacer ese tipo de cosas Por eso que estábamos Hablando antes Ese libro que vos decís Si vos te debes acordar Porque lo has visto Lo has releído Lo has tenido en tus manos Tiene una cantidad Impresionante De datos Fácticos Duros De la economía Peronista Del 46 al 55 Que son irrefutables Cuando vos ves esto Decís esto Era otra Argentina Era una Argentina Justa Libra y soberana Bueno Antes de que Comenzara la pandemia El coronavirus Y toda esta porquería Yo lancé Un libro Y tuve oportunidad Solamente de presentarlo En dos lugares En un lugar Que se llama Perón Perón Y después en una librería Chiquita Cerca de donde yo vivo Que se llama Los días más felices Del pueblo argentino Siempre fueron peronistas Acción de gobierno 46 al 55 Y saqué La gran mayoría De los datos De ese famoso libro Que vos estás hablando Hermoso Hermoso Ahora si yo lo hago Si yo lo hago Limitado Este Robándole un peso A mi presupuesto Para hacerlo El libro ¿Cómo el Estado No puede hacerlo Si realmente quiere? ¿Me querés explicar? Ja 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 Es decisión política Y bueno Y caminar En otros Yo quisiera saber Que me hables Hay un personaje Que siempre me rompió En la cabeza Me hizo gustar Conocerlo Y fue un partícipe En aquel episodio De La Real En Avellaneda ¿No? ¿Sabés quién es? Si vos escribiste Sobre el gringo Blajaki ¿Cómo era Domingo Blajaki? Bueno Domingo Blajaki Obviamente por su apellido Le decían el griego Era un hombre Que venía De la izquierda Pero que se peronizó Como tantos Lo hicieron Y además Era un hombre Proletario Y un hombre De Avellaneda Y estaba muy ligado A los hermanos Villaflor Que obviamente Eran los que A partir de los cuales Se centraba Y se desarrollaba Todo el peronismo De izquierda O peronismo revolucionario Estamos hablando A mediados De la década Del 60 En toda la zona sur De Gran Buenos Aires Con epicentro Como te digo En Avellaneda Y Blajaki Es un hombre Que asume La causa peronista Es resistente peronista Cuando hay que usar El mimeógrafo Usa el mimeógrafo Cuando hay que poner caños Pone los caños Y cuando hay que pelear Pelea Y cuando hay que discutir Discute Y hombres como él Son los imprescindibles Dentro de ese peronismo Que tenía todo para perder Y nada para ganar Y lamentablemente Como sabemos Muere en un enfrentamiento En la pizzería La Real Donde después Rodolfo Walsh Explica Sin lugar a dudas A conocer la verdad De que fue asesinado Por las balas bandoristas Que era el otro sector De De Blocas Sindicales Que por una cuestión De De casualidad Estaban en el mismo bar Donde estaban Estos compañeros Y bueno Estaban en dos mesas Separadas Empezaron a mirar Fulero Había muchas Cuantas de por medio Que no estaban Saldadas Y terminó En el tiroteo Que mata Que mata al compañero Blackhackis Que por supuesto Los diarios del sistema En cadena Dijeron que Los agresores Habían sido Los de la izquierda Revolucionaria Y Rodolfo Walsh Se preocupa Por demostrar Lo contrario Y escribe Ese famoso libro Que se llama ¿Quién mató a Rosendo? Porque otro de los que Muere Es Rosendo García Que era del Bando De bandor Que era Un secretario general Ahí De la zona Que también Le habían echado El fardo de la muerte A estos sectores De la izquierda Y Walsh Demuestra Exactamente Lo contrario Sí Demuestra eso Y demuestra Que me parece Que tenía Una gran Insección En las bases Rosendo García Por eso Lo andor también Claro 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 A veces Nada es casual ¿No? No, no Y el otro personaje Que vos conocés También Que me impacta Sobre todo Su Eh Eh Su accionar En contra de la dictadura Después es apresar Nuevamente Y bueno Lo matan Pero Uno de los De las víctimas Márquiz Que tenemos Eso fue El nariz ¿No? Horacio Domingo Mayo Con su fuga Con su fuga Del Del Ah Sí 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 Todos cariosamente Le decían el nariz Imaginate por qué Era un llor de nariz Este Claro Él Este Es un compañero Que Que era montonero Y estaba en la JCP Bancaria Juventud Juventud Trabajadora Peronista Y este Y bueno Lo chupan Y se lo llevan A la ESMA Y hay que acordarse Que Macera Tenía un proyecto Propio De valerse De no solo De mano De obra esclava Este Bueno Cuando robaban Los inmuebles Para lo que fuera Sino también De materia gris Porque él Quería hacer Un perón La idea De él Era hacer Un peroncito Entonces Este A muchos De esos militantes Este No los mataban Para que le sirvieran Por ejemplo Este Para Para leer Lo que se decía De Macera No solo en la Argentina Sino en el resto del mundo Entonces Acopiaban los recortes Y después Este Pasaba por esa gente Que bueno Aconsejaba O decía Lo que quería conveniente En cuestión de los escritos Y que preguntaba Macera Y Horacio Domingo Mayo Este Está De alguna manera Está en ese grupo Y se hace ganar La confianza De De estos tipos Y en un momento Sale De la Lo sacan De la ESMA Porque Él tiene que ir al correo A llevar unas cartas O Bueno Precisamente Por esta tarea Que hacía Tenía que llevar Unas cartas A A los medios Extranjeros Mandarlas por correo Este Con alguna respuesta De Macera O Al no saber O alguna publicidad A favor de la dictadura Entonces Este Lo lleva Este Un Un No me acuerdo Si un oficial O un suboficial De Marina En un coche Y Estaban por pleno centro Y este Entonces Este Mayo Piola Le dice Tiene que escucharme Acá no voy a estacionar Esto es un quilombo Bueno como es el centro De Buenos Aires No hay ninguna novedad Le dice ¿Por qué no haces una cosa? Mientras yo bajo Y mando las cartas A vos da una vuelta A la manzana Este Y si yo no estoy Todavía A una segunda vuelta A la manzana Hasta que yo me encuentre De vuelta Acá con vos En la vereda Y este Y volvemos Y este huevón Le dijo que sí Bueno todavía Lo está esperando Porque Mayo se rajó Y este Y denunció Todo lo que había dentro Y fue la primera denuncia Concreta Este De lo que ocurrió Este Ahí Lo que ocurría Ahí dentro De la EME Y por supuesto Ahí le declararon Este La muerte Que le iban a encontrar Y cuando lo cercaron Nuevamente Porque él se podía Haber quedado Cómodamente En Europa Este O En otro lugar De América Porque me acuerdo Que estuvo también En México Este Podía haberse quedado Ahí Y dijo No Mi compromiso Y mi lucha Está en Argentina Y volvió Para pelear Contra la dictadura Y cayó Y cercado En un Se refugió En un momento En una obra En construcción Y hasta lo resistió A piedrazos Cuando se quedó Sin Sin balas En su arma Y por supuesto Eligió su propia muerte No caer con vida Así es Así es Roberto Se me termina El programa Yo te quiero Ya vamos a hacer Otro programita Si bueno De tenerlo De tenerla Para seguir Con esta memoria Que tiene que ser Memoria activa Para darle al presente Para que no quede Nada más Que en recuerdo Sino Que se pueda hacer Carne nuevamente Nuestros militantes Y agradecer Por la funda Nuestro Que De tenerlo En el programa Y bueno Nuevamente No me queda más Que agradecer Esperando Poder continuar En algún otro En algún otro Momento En algún otro Programa Esto que Iniciamos No Daniel Por favor El agradecido Soy yo Y te dejo Una inquietud ¿Sabes cuál fue La primera medida De Juan Domingo De Juan Domingo Perón Cuando ganó Las elecciones De 1946 Le dijo A la Suprema Corte Le dijo A la Suprema Corte De Justicia Muchas gracias Por los servicios Prestados Y los rajó A todos ¿No te parece Podríamos hacer Algo parecido? Podríamos hacer Algo parecido ¿Perdón cómo? No nos olvidemos Que la milagraquía En ese entonces El Anto En el 17 de octubre Perdonaba Todo el poder A la Corte ¿No? Totalmente Este es claro Exactamente Así que mira Perón Ahí tuvo Lo que hay que tener Para decirle Muchacho Out Afuera Bueno Si se puede hacer En ese momento Explícame Por qué no se puede hacer Ahora Bueno Te mando un abrazo Gigantesco Muchas gracias Otro Un gran abrazo A vos Y a todos los oyentes Y a tus colaboradores Ahí que trabajan Con vos Gracias Un abrazo Un abrazo También Chau Bien Un lujo Que nos damos En esta buena charla Y locativa Charla Para rescatar La mejor Experiencia Peronista Milutante A través De la resistencia De la lucha De los 70 De la mano De un sociólogo Que tiene escrito A través De diversas obras Este rescate Requiere rescatar De la memoria De la resistencia Peronista Y realmente Los valores Que hay que rescatar En el movimiento Que muchos Que muchos Los han dejado de lado De la impresora Decese